Yo escribí esta canción para mis hermanos venezolanos que se habían ido del país y yo no tenía ni puta idea de que me iba a ir del país también. Esta canción la escribí desde la perspectiva de quien se va del país y tiene que enfrentar lo desconocido, el miedo, el rechazo, lo positivo, las nuevas oportunidades de crecimiento, la educación, porque en el venezolano hemos perdido muchas cosas dentro de los últimos años de caos, pero también eso nos ha hecho más fuertes. Entonces esta canción, bueno, dedicada a todos ustedes hermanos, esta se llama Sombras en el Sol. ¡Gracias! Debo escapar del mundo que conozco, ¡Gracias! Cuando conozco, todo siempre marcha igual Pero yo ¡Gracias! ¡Gracias! Lejos del odio Lejos de cualquier religión Lejos de esta puta sociedad Si no hay todo, solo contra el viento, será lo mejor, en esta vida no son juntados como sombras de besos. Si no hay todo, solo contra el viento, será lo mejor, en esta vida no son juntados como sombras de besos. Si no hay todo, solo contra el viento, será lo mejor, en esta vida no son juntados como sombras de besos. Soy sin propiedad, no tengo miedo, como sombras en el sol. Si no hay todo, solo contra el viento, será lo mejor, en esta vida no son juntados como sombras de besos. Si no hay todo, solo contra el viento, será lo mejor, en esta vida no son juntados como sombras. Si no hay todo, solo contra el viento, será lo mejor, en esta vida no son juntados como sombras de besos. Si no hay todo, solo contra el viento, será lo mejor, en esta vida no son juntados como sombras de besos. Si no hay todo, solo contra el viento, será lo mejor, en esta vida no son juntados como sombras de besos.